Una iniciativa presentada por el Ministerio de Economía y Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de generar negocios financieros, se presentó en el Encuentro con el Migrante, actividad inaugurada por el Presidente de la República, Jimmy Morales. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos luchando en contra de la corrupción para hacer más proyectos que beneficien a nuestros con nacionales, expresó el mandatario. Se van a abrir cuatro consulados más en los próximos cinco meses para poder atender a nuestra gente en Estados Unidos. Ya están los fondos disponibles para comprar en propiedad el edificio que se va a utilizar para el consulado que nos manda. Ya está el dinero y la asignación para poder adquirir esos bienes y no seguir gastando en rentas. Y al final de los años lo único que nos ha generado es gasto. El Presidente Morales indicó que se habilitarán otros dos consulados más. En la actualidad son 15 consulados con los que cuenta Guatemala en los Estados Unidos, así como el servicio de call center para brindar atención a los migrantes guatemaltecos, que son no menos de dos millones en el país norteamericano. Y una de estas muestras de vinculación entre su lugar de residencia y su origen es precisamente las remesas que envían al país. Tan solo el año pasado se estima que más de seis mil millones de dólares entraron como remesas al país. Por concepto de todo el trabajo que hacen nuestros confesionales por allá y se estima que pueda sobrepasar los siete mil millones de dólares este año. Estas remesas representan un poco más del 10% del PIB, más que la misma inversión extranjera directa. Y desempeñan un papel importante en el aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza, especialmente en las zonas rurales de Guatemala. El encadenamiento, la actividad productiva y trabajar desde los municipios es lo que brinda esta propuesta, enfocada para el desarrollo del país, manifestó Rubén Morales, ministro de Economía. El mandatario Morales finalizó haciendo un llamado a los congresistas para que puedan aprobar toda ley que tenga como objetivo ayudar a los migrantes guatemaltecos, tanto como temas económicos. Para DSA TV informó Noé Pérez. ¡Suscríbete al canal!